buenas buenas a todos soy Tarquitet y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos en esta ocasión les traigo un pequeño tutorial de cómo instalar el fabric que bueno este no es el forje este es el fabric para si no lo sabían y pues bueno chicos espero que este tutorial sea de mucha utilidad y así más preámbulo dentro vídeo bueno chicos lo primero que vamos a hacer es tener la versión vanilla la versión por defecto ya instalada de lo contrario nos va a dar un error al instalar el fabric y bueno lo único que hay que hacer es abrir la versión vanilla como pueden ver aquí está la versión vanilla no hay nada modificado no no está aún el optifine así que vale chicos vamos a cerrar esto y ya por siguiente vamos a ir a nuestro navegador y en el navegador vamos a ir a la página de fabric que la van a tener en la descripción del vídeo y simplemente bueno ustedes entran y les va a aparecer esto así ustedes dicen oye pero por dónde lo descargamos cómo hacemos eso y pues bueno primero hay que tener un archivo adicional es este así que lo vamos a ver en una nueva pestaña y aquí donde dice download here damos clic y nos dan dos opciones para descargarlo y hace mismo otras opciones de launchers en mi caso yo utilizo el launcher normal así que vamos a descargarlo vamos a darle en descargar y aquí también en la descripción van a tener el api lo vamos a necesitar y lo vamos a descargar para la 1.16.3 así que vamos acá buscamos y también lo vamos a descargar para emitir esos cinco segundos lo voy aquí a descargar en here ahora vamos a descargar no sé el optifine es muy sencillo aquí vamos al link que también les voy a dejar en la descripción y seleccionamos la versión en este caso también tenemos si queremos alguna versión de prueba o algo así pero en mi caso no vamos a darle en descargar de una vez en download también vamos a dar que sí y también vamos a descargarnos este archivo es un mod del mismo fabric que es como el mod que hace compatible el optifine con el mismo fabric y otras mods así que como siempre también vamos a darle en archivos buscamos la versión y lo descargamos clic aquí y otro clic aquí guardamos rápido y también les recomiendo estos dos mods lidium y fosfor estos son dos mods exclusivos para fabric no hay una versión para el forge y estos mods lo que permiten hacer es optimizar más el juego por mi parte yo les recomendaría el fosfor ya que el lidium tiene un error le cierra el juego cuando crean un nuevo mundo así que vamos a descargarnos este fosfor así que vamos a esperar le damos a que sí y ya está vale chicos ahora vamos a instalar todo vamos a hacerlo en orden primero vamos a buscar el fabric installer que aquí dice el mismo fabric installer le damos clic y esperamos a que nos abra como ven aquí ya me abrió también se puede instalar para el servidor en mi caso vamos a seleccionar la versión de fabric va a ser la última y también la versión que está desde la 1.14 en adelante 1.16.3 le vamos a dar crear perfil de lo contrario no nos va a crear un perfil tocaría seleccionar nosotros la versión le damos a instalar como ven ha sido muy rápido ahora como ven aquí está el fabric api y como ya lo tenemos no tenemos de qué preocuparnos le vamos a cerrar y ahora vamos a ir al icono de windows el inicio clic derecho y le vamos a ejecutar aquí se nos va a abrir una ventanita en esta ventanita lo que vamos a hacer es colocar porcentaje app data porcentaje le damos a enter y aquí buscamos la carpeta punto minecraft y en la carpeta punto minecraft la carpeta mods bueno vamos a irnos a descargas y vamos a seleccionar los mods que tenemos en este caso vamos a seleccionar el fabric api el optifine el optifabric y el control x control x y control ob bueno chicos ya tenemos todo aquí instalado en el optifine toca también instalarlo toca extraer el archivo esto es muy fácil le damos aquí a extraer y nos va a mostrar una carpeta para instalarlo en este caso nos va a instalar el mod le damos a que sí y ya nos va a dar un ok y se cierra por sí solo podemos eliminar esto y ya tendríamos todo instalado así mismo sería con los shaders que si no saben cómo instalar shaders pues van a tener una tarjetita hacia la derecha del vídeo para que lo puedan ver y bueno chicos ya podemos también cerrar esto abrimos nuestro launcher aquí pueden ver que ya está todo cargado ya se creó este perfil con el mismo fabric así mismo ocurre con el optifine y con el forge en mi caso vamos a darle clic aquí y yo lo voy a configurar en mi caso quiero que el juego tenga 4 gigas de ram y también les recomiendo que utilicen 64 el java de 64 para que les vaya un poco más optimizado el minecraft aquí ya están viendo que he hecho el directorio rápido así que si quieren que haga un vídeo detallado explicando cómo optimizar el juego pueden pedírmelo en los comentarios le damos a jugar y esperamos a que cargue bueno chicos ya aquí tengo todo instalado como pueden ver ya he instalado este otro mod el mod list como pueden ver aquí nos aparece todos los mods instalados y bueno vamos a entrar a un mundo en mi caso va a ser la 1.16.1 y listo chicos aquí lo tenemos este es el minecraft con fabric en este caso se podría instalar otros mods así que bueno chicos este sería el tutorial y como pueden ver aquí está funcionando aquí están los shaders también está optimizado ya que normalmente no sé por qué pero no correr lento aunque se me quita los shaders tendría que ir más rápido no y pues bueno chicos aquí podemos ver que tenemos 92 100 a ver si yo no limita los fps cuántos tengo vienen más de 100 fotogramas y estoy grabando a 60 fotogramas también no está nada mal no es nada malo así que bueno chicos esto ya sería todo recuerden de que si les gustó también pueden dejar su manita arriba y también suscribirse y activar la campanita para no perderse un futuro contenido de este zorro y bueno chicos yo soy tarquitet y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo